bueno yo lo que digo es que es que más bien es un llamado a nuestra a nuestra responsabilidad la que todos tenemos que actuar por parejo no ante esta situación todas las instituciones todos los organismos y aún mismo la iglesia debe de participar en buscar proponer soluciones pero no tanto de palabra sino con hechos digo que no hace falta últimamente más bien hechos hechos positivos ellos concretos donde manifestemos interés auténtico y real en favor de estos hermanos verdad tanto de las víctimas como de los los victimarios como las personas que sufren esta situación tenemos que hacer acciones concretas y y el abrigo.